Quisiera decirte señor lo que siento La alegría de mi corazón Quisiera estar cerca Decirte al oído Decirte que te amo bendito señor Llévame Oh Cristo si llévame Llévame señor lo que siento Llévame Oh Cristo si llévame Que nadie en el mundo me aparte de ti Música Tú y yo la tristeza de mi corazón Tu amor me ha llenado Tu amor satisfacer Música Por eso te amo bendito Jesús Música Música Oh Cristo si llévame Música Llévame señor junto a ti Música Llévame Llévame Música Oh Cristo si llévame Música 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 Música